Hola amigos, ¿cómo están? El día de hoy quiero mostrarles cómo tengo organizado el clóset de Brandon. Es uno de los proyectos de esta semana que he comenzado. Así como verán, de este lado de abajo tengo todos los que son los juguetes. Y del lado derecho están los dinosaurios en esa bolsa azul. Así que es más práctico para ellos para que puedan sacar los juguetes y automáticamente también guardarlos. En la parte de arriba tengo la ropa colgada, de un lado lo que son los jackets y las camisetas. Y arriba tengo lo que son a la mano derecha los disfraces y los legos. También al fondo tengo unos libros de legos más sus videos de películas. Del lado izquierdo tengo lo que son sus camisas, pantalones. Y del lado derecho tengo lo que son, como les acabo de decir, tengo lo que son los jackets, los sweaters. Así que se me hace más práctico y más fácil encontrar los juguetes. Y como verán, Roberto Carlos está jugando, ¿no? Así creo que se me hace más fácil acomodar los juguetes, organizar y guardar súper rápido. Esta es la manera, creo que es más práctica para los niños también, que puedan guardarlos. Así que espero que les haya gustado. ¿Qué hace papi? ¡Se va a romper! ¡Buuu! ¡Uy! Cuidado, Brandon. ¿No puedes? ¿Quieres abrirlo y armarlo? ¡Ah! A ver si te gusta. A mí bien está también. ¿Te gusta también? Ahorita lo armamos, ¿ok? ¡Ok! ¡Oh! Mariana, ¿puedes grabar? ¡Claro! ¡Oh! ¡Yo abrilo! ¡Ahorita! Vamos a comer primero, ¿ok? ¡Ajá! ¡Ay! ¡Arcy, let's go! ¡Tú eat! ¡No quiero a mí! ¡A mí no! ¡Comer! ¡No quiero a mí! ¡Vamos a armarlo! Ok, tienen que ayudarme a abrirlo, ¿ok? ¿Me van a ayudar a abrirlo? De aquí se abre, ¿verdad? Sí, ¿está bien aquí? ¡Ay! ¡Estoy sacando! ¡Primero! ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! ¡Muy bien! ¡Ah! ¡Ayúdenme, hermano! ¡Ayúdenlo! ¡Ayúdenme, hablando! ¡Muy bien! ¡Ajúdenme, hermano! ¡Voy, te ayudo! ¡Good job! ¡Muy buen trabajo! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Ayúdenme! ¡Ya vamos a sacarlo, ¿ok? ¡Sí! ¿Les gusta? ¡Vale, eso! Mira, faltaba esto. Todo abrado para allá. ¿Qué cosa es? ¿Pimienta? La pimienta ya va a estar acá. ¿Qué pasa? ¿Cómo va a ir? ¿Cómo va a ir? ¿Qué, mi amor? Ah, mía, podemos poner los derechos ahí. Ok, como ustedes quieran poner. En la cocina. No, 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 no. ¡Ajá! ¡Ajá! ¿Qué estás comiendo, Haci? ¿Está rico? ¿Está rico? Sí? Voy a comer algo. ¿Qué vas a comer? ¿Qué vas a comer? ¡Wow! ¡Wow! ¿Argi, te gustó? Roberto Carlos ¡Hola! ¡Au! ¡Quema! ¡Quema! ¡Ay, hat! ¡Au! 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 ¡No! A ver, Argi, para ver tu cocina ¿Van a cocinar ahí? ¿Qué van a hacer? Brandon, hazme un café, por favor ¿Puedes cocinar? ¿Puedes traer desde el cuarto del dormitorio de Argi las cosas de cocina que tengo en la casita? La canasta verde, hay cosas de cocina también ¡Corre, corre, traiglas! Argi está muy entretenido con los... con la salsa ¡Uy! 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 Dentro de la casita está ¿Qué pasó? ¡Recógelo, recógelo! Trae toda la canasta, papá ¡Uy! ¡Uy! ¡Au! ¡Uy! ¡Ay! 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 ¡Uno! ¡Dos! ¿Cuántos regalas? Hoy tienes la canasta verde ¿Por qué? ¡Ah! ¡Uno! Es mucho No, no se acerque No es buena Arcee Arcee, ahora voy a escoger Déjame que yo rejunte, que lo recoja Arcee 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 No, 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 no ¿Qué estás haciendo? Brandon, listen ¿Me escuchas? Es hora de hacer tarea Si Arcee Oye Ey ¿Estás no nice? ¿Estás no? ¿Cómo lavarse los dientes? A ver cuéntanos ¿Qué es lo primero que haces? Pones pasta en tu cepillo Muy bien, cuidado Un poquito ya mucho Ok ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Abres el aire Y te lavas Así ¿Así se lavan los dientes los niños? Sí Sí Bien elevados Esto es muy rápido Tienes que abrir la boca Adentro Arriba Los dientes de arriba Los dientes de arriba se faltaron Los dientes de arriba se faltaron Tienes que enfocar Tienes que enfocarla En ese pio de dientes Bien ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? A ver Juan, el impacto ¿Qué más? No, no, no Elíme que con agua primero ¿Qué más? ¿Qué más? Ahora las manos por favor Ahora las manos por favor Ay no Hola por favor ¿Te jugaste bien? Ok Sécate de los dientes Ah, te faltó eso Ok, dale Es que jugaste Pon la tapita con esa bota ¿Te ayudo? ¿Te ayudo? ¡Es un hueco! Échala aquí Ignoren esa canción por favor Ya, ok Vale, jugárate Ya, ya Ya, vamos así Don't like you something Good job Good job Good job Mira Están escuchando los niños En el video ¡Vamos! Digo nice Bye bye Let's go A la cama, vamos Para que te vean Vamos, let's go, vamos Let's go, let's go Pero... ¿Presenta? ¡Hola mami! ¡¿Qué pasa?! ¡¿Qué pasa?! ¡¿Qué pasa?! ¡Vamos a la cama! ¡Es hora de dormir! ¡Vamos a la cama! Ok, vamos Y... ¡Vamos! ¡Sacamos! ¿Qué está buscando aquí? ¿Tú ves travesuras? ¡Ya ves! ¡Vamos! 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 ¿Tú vas a leer un libro solo? ¿Con tu ayuda? Ok, perfecto Perfecto ¡Vamos! ¿Ah? ¡Good night! ¡Despídate! ¡Good night! ¡Bye mami! ¡Good night! ¡Gracias!